...que culminó el jugador balcánico. Hacemos una pausa, volvemos dentro de unos minutos con la segunda mitad del encuentro. Hasta ahora mismo. Solbank, su banco, le ofrece este partido. La experiencia y calidad de Solbank, su banco. Campo Ramos, Argentina. Apenas hay vida aquí arriba, pero aquí abajo está uno de los mayores yacimientos de gas de América. Ya lo estamos distribuyendo en esta enorme urbe de Buenos Aires. Una ciudad con 12 millones de habitantes para los que también generamos energía eléctrica. Y no solo canalizamos gas en Argentina, ya estamos construyendo gasoductos para llevarlo a Chile y Brasil. Así crece Red Sol, aprovechando las mejores oportunidades de negocio allí donde estén. Estamos invirtiendo en un continente que crece. Tenemos por delante un gran potencial de futuro en recursos y mercados. Una de las 100 mayores compañías industriales del mundo. Red Sol, creciendo con fuerza. Red Sol, creciendo con fuerza. Por si estos métodos para controlar el clima no son suficientes, en Campo Frío hemos desarrollado el proceso de curación en clima controlado, que consigue la temperatura y la humedad idóneas para garantizar la mejor curación y el mejor sabor. Embutidos Campo Frío, el mejor sabor de todos los tiempos. Ya está aquí el número 2 de CNR, la revista más avanzada que hayas visto nunca. Este mes, cómo potenciar tu actividad sexual, las mejores tarjetas de crédito, qué hay detrás de las Spice Girls, porque ellas se maquillan y ellos no, y los viajes más excitantes. CNR, revista mensual para seres inteligentes. Tengo una sorpresa para ti. Me has comprado un coche nuevo. ¡Uh! ¡Un deportivo! ¡Y qué silencioso! ¡Vamos, cariño! ¡Volkswagen! ¡Palo! ¡Pero qué clase de sorpresa es esta! El coche no es la sorpresa. Aunque por fuera lo parezcan, no todos los ordenadores son iguales. Si no quiere que le den gato por liebre, vengo a Megastore Informático. Calidad, seriedad y garantía. Megastore Informático, Avenida de Pablo Iglesias 49. No cerramos al mediodía. ¿Dónde estará Curro? Buena pregunta, mi querido Watson. Buena pregunta. En Londres, París, Italia, donde sea. Pero con halcón viajes. Rex está preparando y empieza la carrera. ¡Pero es Rex quien gana! ¡Bien por Rex! ¡Bien por Friskies! ¡Hay más vida en un perro Friskies! Para celebrar el estreno de 101 Dálmatas, la última película de Disney, Friskies quiere regalarte este comedero gratis para tu perro. ¡Corre a la tienda por más detalles! ¡A 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 la tienda por más detalles! Cuando vengas, cuando pruebas y compruebas, cuando quedas y te quedas de Madrid. Me gusta la gente de Madrid. Gente de Madrid 2, la vaguada. Madrid, Madrid. Los Ángeles y San Rafael. Papá, hay un nado. Y mucho campo. Lo pasaremos guay. Y el chalet es precioso. La mejor inversión, su familia. Por tantas cosas buenas. Hola, eso es trinaté, ¿no? Sí. ¿Y por qué bebéis trinaté? Porque este distrubo de frutas natural. Y además, quítala sed. ¿Y siempre estáis de acuerdo en todo? No, no, no. A mí me gusta a la manzana. A mí a la naranja. Yo siempre en el limón. Y a mí el limón light. Sí, ya veo. ¿Y qué bebíais antes? A ver, trinaté. ¿Y tú? ¿Qué bebías antes? Bebe trinaté y olvídate. ¿Y qué bebíamos antes? Ven con tu familia, ven. La mejor inversión es su familia. Y te damos gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. Y por la prueba de fe que nos has enviado. Encarnada en estas doradas patatas fritas McCain que despiertan nuestra gula. Y la gula es pecado. Sí, estas crujientes patatas fritas McCain son como los dedos dorados del diablo que atraen nuestras almas hacia las temibles llamas del infierno. Oremos todos para que la tentación desaparezca de esta mesa. ¡Aleluya! Patatas fritas McCain, los que menos hablan de ellas son los que más comen. Dos packs de Bernal más licor del Polo dos en uno por solo 535 pesetas. ¿Dónde? En Ibercor. Más de 100 lotes para ahorrar. Nada tan hermoso como la blancura natural. ¡Qué sonrisa tan bonita! Gracias. ¿Y si sus dientes estuviesen más blancos? Además de sanos. Ahora, Signal Bicarbonato y Fluor, con su nueva fórmula con bicarbonato enriquecido, ayuda a recobrar la blancura natural. Día tras día. Justo lo que quería, dientes blancos y sanos. Nuevo Signal Bicarbonato y Fluor. Devuelve la blancura natural. Lo último de Pierre Carden en juegos de baño. Lo último en maxifulares. Ahora, con el juego de las grandes marcas, ganarás magníficos premios seguros diseñados por Pierre Carden. Si aún no tienes tu álbum, llámanos. Con el juego de las grandes marcas, calidad es premio seguro. Presentamos un sistema revolucionario para abrir botellas de cerveza. La mano. San Miguel, donde va, triunfa. Participa con San Miguel en el juego de las grandes marcas. Axe para hombre. La leche desnatada con vitaminas que, además de cuidar tu línea, te aporta tantas energías que a muchos les costará seguirte. Enriquecidas de la Uki. Vitales en tu vida. Micado. Palitos de chocolate. La pequeña debilidad que te perderá. Delu. ¿Qué hambre? ¿Comemos algo? Sí, pero ¿dónde? ¿Qué tal aquí? Con esta pinta. No te preocupes. Ven. Estás loco. No. ¿Qué no? ¿Sí? Vidal Sasunguasangou con acondicionadores no grasos. Tu pelo más limpio y así de manejable. La mejor forma de tener un pelo bonito sin complicaciones. Vidal Sasunguasangou con acondicionadores no grasos. Lavar y listo. ¿Te interesa el sexo? Investigación, ciencia y futuro. Te interesa. Tu nueva revista para saber más. Ya a la venta por solo 145 pesetas. Llevo tres días sin salir. No da, señora, en la vida. No responde al telefonillo. No abre la puerta. Nos tememos, lo peor. El fin de semana del 11 al 13 no va a salir. Canal Plus estrena Too Much, Showgirls, el primer caballero, Profesor Holland, Casper y además la revancha, Atlético de Madrid-Barcelona, boxeo de la olla contra Wittaker, el máster de Augusta, el rally de Cataluña y Toros, Curro, Ponce y Rivera Ordoñez. Enciérrese con Canal Plus. ¡Es bombástico! Abónese. Llame al 304-15-15. Laura y Ana tienen todo igual, excepto su pasta blanqueante. Se cepillan a diario, pero de cerca se ve la diferencia. Laura tiene dañado el esmalte. Ana no. Porque usa el nuevo Vinaca Acción Blanqueante, que además de flúor contra la caries, contiene triclene, que disuelve suavemente las manchas sin dañar el esmalte, cuidando y blanqueando tus dientes todos los días. Nuevo Vinaca Acción Blanqueante devuelve a tus dientes su blanco natural. Cosas de familia. Baítele pizza. No hay nada que no consiga una llamada a Telepizza. Telepizza. El secreto está en la masa. Carmen enamorada va a ser un ciclón. Son famosos. Viven la vida a su manera. Confierdas claramente que tú has vendido exclusivas porque... No, las he vendido. Las vendo y las pienso seguir vendiendo a las que pueda. Y no les importa lo que digan. Que hablen, aunque sea bien. Entonces que hablen. Marujita Díaz, Bertín Osborne, Azúcar Moreno, Maciel. Las artes de rappel. Y una entrevista muy especial con Mar Flores. Tómbola. Tómbola. Mañana a las 9 y media de la noche. Aquí, en Telemadrid. Saludos, muy buenas noches de nuevo con todos ustedes desde el estadio de Palaidos, en Vigo. Va a comenzar la segunda parte del partido entre el Celta y el Betis. Acaba de salir el Betis al terreno de...